La comida favorita es carne molida, atún, tajaditas maduras, es pollo. Ensalada de pepino, lenteja, pollo frito, jugo de pollo a la plancha, arroz blanco, de tomate de árbol, papita frita y jugo de maracuyá. La idea de la Fundación Nutres nace de la necesidad de hacer una transformación en nuestro país, inicialmente con los índices de desnutrición. Posteriormente nos fuimos dando cuenta que no solamente era importante la nutrición, sino que había que hacer todo un engranaje con la familia, con las comunidades. Y es allí donde en el modelo Nutres estructuramos la parte educativa, la parte de salud, la parte de emprendimiento. El comedor se abre casa a las 5 de la mañana, preparar los alimentos, luego lo entregar en el estadio a los niños, la labor, que son las meriendas, entregarla, después al mediodía servir el almuerzo a los niños, que es a las 11 y media. Yo me vinculí porque yo fui madre gestante, luego fui madre lactante, Cristian quedó almorzando y yo venía acá al comedor a colaborar. Mi madre es colaboradora también. Me dijeron para trabajar acá en Canadá para ser despachadora de merienda. Y me puse feliz, contenta porque era un dinero que yo iba a recibir para así poder ayudar a mi compañero. ¡Buenas! 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 ¿Cómo estás, Maduro? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha dicho? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va el cultivo? Va bien, está creciendo, ya está pariendo el ají. Las huertas caseras es un proyecto para que las madres beneficiarias del programa tengan una huerta en sus patios, para que aprovechen el espacio que tienen para sembrar la hortaliza. ¿Y el cilantro también va bonito? El cilantro ya está grande, ya está bueno. ¿Te ha gustado el proceso? Sí, me ha encantado el programa, el proceso de la hortaliza. Gracias al programa de Nutre, el niño me subí de peso. Nutre en este momento está atendiendo 8.000 niños que están en comedores comunitarios y escolares. Y el beneficio de estos comedores es que no es solamente alimentación. ¿Ya vieron lo que tenemos en el día de hoy en el plato? ¿Quién me dice? Pollo a las jardineras, arroz de lentejas, ensalada de pepino y tomate, papas en salsa. ¿Y jugo de qué? Maracuyá. ¿A qué me ayuda ese jugo si me lo tomo? ¿A prevenir qué? De la gripa. De la gripa porque tiene vitaminas también, ¿verdad? A parte de alimentar, nosotros trabajamos con los niños en el programa de educación. Unos talleres de habilidades sociales. En esos talleres a los niños se trabajan valores, hábitos de vida saludable. Trabajamos todo lo que tiene que ver con conductas y lo hacemos a través de juegos y lo vamos luego evaluando. Ustedes observaron el plato que nos mostraban los niños, ¿verdad? El plato del buen comer. En ese plato observaban ¿qué grupo? Los cereales, las frutas, las verduras, las proteínas. Yo sé que de pronto todos los días no hay para comer pollo, para comer carne. ¿Cómo lo obtenemos? La lenteja, los frijolitos, la zaragoza. La combino con una buena ensalada y buenas verduras y me va a dar un buen aporte de proteínas. Estamos dando pautas de comportamiento, hábitos alimenticios. Estamos haciendo escuelas de padres o de madres dándoles todas las herramientas para que ellas puedan replicar lo que hacemos aquí en Nutres. Lo puedan hacer en la casa porque de nada nos serviría y no vamos a hacer ningún impacto si en las casas no logramos que se replique lo mismo. ¡No! ¡Ahí no! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mami! ¡Ay, qué van a ir, conmando. ¡Qué. ¡Ay, mi papá! Aquí dice, bebida natural. El programa de recuperación nutricional es un programa especializado exclusivamente para niños que tienen un indicador superior de desnutrición. Se les da un paquete para sus casas donde el niño va a recibir el 80% de los nutrientes diarios. Se hace un tamizaje antropométrico a los niños, de tal forma que puedes darte cuenta si el niño tomó sus alimentos como debe tomar o no los tomó. Ahora mismo estamos atendiendo alrededor de 2.700 adultos mayores. Esto es un programa maravilloso porque muchos de los niños nutres que pasaron por los comedores nutres son los que precisamente están atendiendo al adulto mayor. Toda la comida baja en grasa, baja en sal y se le tiene también en cuenta algunas dietas, por ejemplo, algunos abuelos que no pueden consumir huevos, que no pueden consumir lácteos. Me gusta cuando el niño llega y me da un beso y me dice, me gusta la comida, está rica, gracias señor. Me gusta cuando los cito a los talleres y ellos vienen contentos. Y lo más bonito es saber que ellos están aprendiendo lo que yo les estoy enseñando. Entonces eso hace que la labor sea muy especial y muy bonita. En estos 7 años, Nutres ha atendido a más de 69 personas. Hay 2.000 niños. Es mucho el camino por recorrer. El éxito de Nutres son las alianzas. Las alianzas privadas, públicas. ¿Sueño? Sí. Sueño mucho. Sueño con que estos chiquitos sigan adelante, que estudien y que puedan trabajar, ser felices. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video